¿Esta carta? ¿Qué será ahora, Luisa? Mira lo que dice. ¿Quién me dirá qué locura? Usted no estaba dormida, ¡todo lo ocurrió en el... ¡Nooo! Justamente allí quedó la semana anterior. Hoy tenemos un actor invitado. Esta demencia está creciendo. Sí, señor. El señor Fernando Villate hará presencia en el capítulo de hoy. ¡Oh, cielos! ¿Hasta cuándo? ¡Qué problema! Luisa Fernanda quedó como chifli. ¡Quedó nota! ¡No! ¡Recorcho! ¡Lis pamplinas! ¡Cámpitas! ¡No! ¡Oye, hijo! ¿Qué te pasa? ¡Oh, sé! ¡Mi mamá está como loca! ¡Mira cómo hace! ¡Parece un descedor! ¡No sé, hijo! ¡Déjame llamar al médico a ver si ya está llegando! ¡Gerardo! 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 ¡Doctor! ¡Aquí me camina, por favor! ¡Liisa! ¡Doctor! ¿Ya está cerca? ¡Oh, sí! ¡Está en la puerta! ¡Ok, ok! ¡Mayordomo! ¡El mayordomo! ¡Dónde está el mayordomo! ¡Quédate tranquila, Luisa! ¡Te tienes nervioso! ¡Me volví loca! ¡Me volví loca! ¡Me volví loca! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Usted quién es? Yo soy el mayordomo ¡El mayordomo! Quiso decir ¿Qué quiero decir? Y como yo trabajo aquí yo soy el que abre la puerta y cuando abrí la puerta estaba el médico ¿El médico? ¿Y dónde está el médico? ¿Dónde está? Señor, aquí estoy Señor, el médico está aquí ¿Está aquí? ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Esto es el médico? Hola, ¿cómo me le va? ¿Esta es la calle 284853? Sí, sí No, yo voy para la 2833 No, 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 señor Pero bueno, ¿quién lo quiere? Esta es la casa Lo necesitamos ¿Usted es médico? ¿Cuál es su especialidad? Yo soy ginecosiquiatra ¿Ginecosiquiatra? Sí ¿Sabe? Tenemos un problema grave con mi esposa Luisa Fernanda ¿Esa es su esposa? Sí Tiene un gran problema, señor Ya eso lo sé hace tiempo pero el problema es el siguiente Ella... ¿El psiqui fin que tiene al lado? Ese es nuestro hijo, el chacalito Ese no es el problema No, no es el... Bueno, esto es un problema de 35 años viviendo con nosotros Pero el problema es que él se iba a casar con una chacalita ¿Él se iba a casar? Sí ¿Y se iba a casar? ¿Contra quién? Perdón Él se iba a casar con una chacalita y entonces resultó que él no era hijo mío sino era hijo de otro hombre con ella y así viceversa conmigo también y resultó... Ese es un herredo Lo único que le puedo decir es que si volvió loca véala, revísela, por favor Pero se puede tocar Claro que se puede tocar Muerte No, no muerte No muerte No, no, no creo Luisa, Luisa calma que está el médico Luisa Yo soy Tutankamón tú ser Chao Ay Dios mío Chao, chao, chao Cata loca Cata loca Chao, chao, chao La gata loca llegó a suicidar Chao, chao Chao Cuida, Luisa Voy a examinar Señora, venga yo la voy a examinar Siéntese Oh, me pone nervioso Doctor Perdón O casi Doctor no sé cómo decirle Perdón Ay, doctor Voy a examinar No me toquen las casillas No me toquen las casillas Tranquila, tranquila Chao, chao Cara Chao Cruce la pierna Cruce la pierna ¿Ese no es el brazo? No Ay, no, perdón Ahí va Tenga cuidado Voy a ver cómo están los reflejos Por favor, estoy sufriendo demasiado ya ¡Dájela! ¿Qué pasó? Está súper bien la señora Sí, está muy bien Yo creo que ella tiene un problema que se llama Estriurichis frontiquitlis fronta ¿Cómo dijo? Es algo que le da a la gente de cierta edad Y ella tiene esta cierta edad Más la suya, más la suya, más la de Tiene muchas edades Entonces, lo mejor para esto es hipnotizarla ¿Hipnotizarla? Sí ¿Y cómo sería eso, medio doctor? Eh, ya le voy a explicar cómo Con esto sirve Perfecto ¿Ese es el hipnotizador? Este es el hipnotizador Ok, a ver, a ver Y el que más hipnotizador será ¿Cómo es el que se hipnotiza? Más hipnotizador será Ok ¿Estás seguro que no viene de válvula? ¿De quién? Del manicomio Vamos Si, allá vengo Mire, Doña, ¿cómo es que se llama? Luisa Fernanda Luisa Fernanda Luisa por su madre y Fernanda por su hermano mayor ¿Sí? Sí Bueno, ahí va Fijamente Mire fijamente el anclado Luisa Fernanda Usted se siente mareada Usted se siente que va a llegar Usted está llegando Ya va a llegar ¿Llegó? Llegó ¿Lluisa? Oye, lo logró Esto lo hago casi siempre Pero nunca me ha funcionado Eh, Luisa Fernanda Ya Haga como un pollito, Luisa Fernanda Como un caballito, Luisa Fernanda Uy A esta vieja loca Ahora me voy a vengar ¿Puedo decirle yo? ¿Puedo decirle yo? Díganle, díganle Ok Señora Luisa Fernanda Haga como un conejo Parece un sapo Dígale algo, dígale algo Dígale algo Luisa Luisa Hace, hace como 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 un pato Bueno, ya Doña Luisa Fernanda Stop Siéntese Oh cielo ¿Qué están haciendo conmigo? Párese Párese Siéntese Párese Siéntese Está perfecto Bueno Ahora Cuando la despierte Usted va a volver al día de ayer Por la mañana Como si Se hubiese acabado de levantar Pero tiene que hacer por la mañana Por la mañana Cuando ella ¿Qué hora se levanta? Eh, pues ya Ya, ya Ella no se levanta Ella siempre está de tiempo Ah, ella siempre está de tiempo Oye, ¿cómo sabe usted? Al día Pero yo no te conozco ¿Qué es esto? Es el medio médico Que vino a verte Pero por Dios Salto Estamos como locas Yo, yo Estaba ¿Qué loca? Hiciste como un pato Como un chihuide Como todas estas cosas Ay, don Gerardo Es loco Es una mujer seria Pónteme yo como un pato Es lástima que no te grabé Pero lo hiciste La cosa es loco Gracias, doctor De verdad Se le agradece muchísimo Bueno, el chequecito Gracias No, no, doctor Yo lo voy a acompañar a la puerta Mira Gracias por todo Ay, yo tomo Hasta luego Tengo una propina o algo Hasta luego Sí Hasta luego Hasta luego Ay, Dios Espero que cobre como su tamaño Medio Sí, espero que coma Medio metro Parece un cuartico de leche Con ese saco blanco Qué cosa Tan espantosa Es horrible Me trajeron medio médico Para curarme Me traemos médico entero Es una cosa de locura Lo importante, Luisa Es que ya estás lisa Ya estás curada Sí, lo importante es que estoy curada Y me pregunto Que ustedes me están persiguiendo Pero, pero Solamente Párate del sitio Está bien Me paro aquí Ay, ay ¿Qué pasó, Luisa? Ay Ay, me caí Luisa, ya vi que te caíste Sí Ayúdame, Gerardo ¿Qué pasó, mi amor? Mi vida No te puedo decir de ella Porque no puedo Gerardo ¿Qué te pasa? Gerardo ¿Qué? ¿Dónde estás, Gerardo? Aquí, aquí Gerardo Mírame ¿Dónde está mi hijo? Allí está tu hijo Mano, me ve ¿Y Gerardo? ¿Qué pasó, mi amor? No veo ¿Qué? Te he quedado ciego No No Dios Guasta, gobera Guasta el de todo Hasta allí Ha llegado La devastadora historia De Luisa Fernanda Esperemos Que la próxima semana Podamos tener otro capítulo Para saber Hasta cuánto Aguanta Agotera Este todo Salve minutos Estamos Abacete Espíritas No TV